Más información www.mesmerism.com Es la que te digo, la ambulancia. Ahí aguantame poquito mi gente, porque hubo por aquí un accidente en Fresno Hipódromo, pero por aquí van a meter a trabajar al payaso, van a meter a trabajar al payaso para que lo vean, ahorita lo van a ver. Gana el cazador mi gente, primero el cazador, ahorita les decimos los lugares porque de igual manera con lo que pasó no dieron el fallo, pero aquí les vamos a mostrar al payaso, ahorita lo van a traer, lo van a estar trabajando para que vayan a compartir mi gente, compartan, compartan, ahorita el payaso lo van a estar trabajando totalmente en vivo aquí en Fresno Hipódromo. El seco está bien, el jockey por ahí se encuentra bien, únicamente pues la pérdida del ejemplar, parecer por ahí pues lamentablemente, no quiero decir nada, pero por ahí el seco está bien. El seco está bien, el seco está bien, no le pasó nada, únicamente fue el momento de la acción, la adrenalina que lo mantuvo con toda, un poco inconsciente, pero se encuentra bien el seco. Compartan mi gente, ahorita el payaso lo van a traer aquí a la pista. Allá lo vi, allá lo vi el viejón, allá viene el payaso, lo graban, con el otro celular. Míralo, allá viene el payaso, allá viene el pinche payasote, allá viene el payaso mi gente, allá viene el payaso, míralo, allá lo vieron. Allá anda el payaso mi gente, allá anda el payaso, allá lo vieron. Únicamente que no podemos transmitir aquí el momento que está haciendo aquí, allá anda el payaso. Así es compa, así anda el vato echando humo de madre, pero pues qué le podemos hacer, no podemos hacer nada. Allá está un vato echando humo de madre, se fuma y sale la humadera machín. Ahorita van a ver al payaso mi gente, sigan compartiendo, sigan compartiendo, sigan viendo, dijo el otro muchacho morenote, sigan viendo. No han dado el fallo, pero en primer lugar, si la mirada no me falla, llega el cazador, segundo, el teniente, si no me equivoco es el teniente el que llega segundo. Pero bueno, ya nada más. Este, vamos a esperar qué es lo que van a, qué es lo que va a suceder aquí en Fresno Hipódromo, pero pues, son cosas que pasan aquí en las carreras de caballos. No podemos controlar este tipo de situaciones, únicamente les podemos decir que el jockey está bien, el jockey está bien y pues, es lo que les podemos decir. La verdad, aquí Fresno Hipódromo tiene una coordinación para este tipo de situaciones, como lo es en todas, Fresno Hipódromo tiene una visión, sobre todo en las carreras de caballos. Y pues, vamos a esperar que por ahí llegue el payaso para mostrárselo aquí en Fresno Hipódromo. Ahí anda el payaso, ahí anda el payasote. Allá viene, allá anda el canijo. Allá lo traen el payaso. ¿Cuál ganó? Dice Fabián Chávez, por ahí gana el cazador. Únicamente hacemos esta transmisión en vivo, ya que traen al payaso a la pista, van a calentar. Entonces, pues quiero saber, mi gente, yo quiero saber, que se sepa, ¿a cuál le van ustedes? ¿Payaso o peligro? Coméntenle aquí cuál le van. ¿Payaso o peligro? El payaso dice Betillo, segura, mi caballo favorito. Saludos desde San Luis Potosí, saludos. Saludos viejones, Cabo García, saludos al cabo. Chulado, Chaparrito Bello, saludos lindas tardes. Por ahí, pues, ¿a dónde lo meten? Están haciendo un poco de maniobras por aquí en Fresno Hipódromo. Vamos a ver qué es lo que sucede. Por aquí con este ejemplar. Gracias. Yo no puedo decir que... 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 Gracias. Gracias.